La nueva serie reality show, documental de Netflix, Churchill's Secret Agents, se habla de una cuestión que se le planteó a Churchill en 1941, es ético infiltrar agentes especiales vestidos de civiles para cazar nazis. Entonces, instintivamente pensaríamos que en la guerra todo se vale. Pero no, incluso en la guerra hay códigos de ética, el fútbol no es ni puede ser excepción. Porque, admitámoslo, lo más sorprendentemente latoso de este mundial es la falta de ética por parte de los jugadores. Es tan patético ver a tantos hombres que se pasan la vida poniéndose fuertes para que terminen revolcándose en el pasto con grandes aspavientos cada vez que un contricante se les acerca. Artan, desaniman, la cadena de interrupciones aburre, desespera, y ya mejor prendemos el celular para tuitearle nuestra frustración al mundo. Justicia vs. Polémica estos días volví a ver dos partidos de 1986 en YouTube, la final de la UEFA Real Madrid vs. Polonia y Argentina vs. Inglaterra en el Mundial, en ninguno de los dos juegos hay futbolistas fingiendo faules. Ese fenómeno debió gestarse entre México 1986 e Italia 1990. Los historiadores del fútbol tendrán que investigar cuando se jodió el fútbol, para parafrasear a Mario Vargas Llosa. En parte, el problema es que nos educaron en una falta de ética futbolística, y no hemos logrado revocarla porque se petrificó ya en mentalidad. Cuando los niños de los años 80 nos quejábamos de que los árbitros marcaran mal y preguntábamos por qué no se acudía al vídeo para hacer justicia, como en el fútbol americano, nuestros entrenadores nos decían que, de hacerlo, el fútbol perdería la polémica, que era lo que le daba sazón. Nos repetían que la polémica era parte esencial del sóccer. No sé si el argumento haya sido local o típico de aquella época pero sí sé que los comentaristas han hecho negocio de ello. Desde entonces, este tipo de excusas han minado el fútbol. Robben, no era penal, foto, Rutgers, no es rentable fingir qué mentalidad tan mediocrita preferir prescindir de un disparo a gol para tantear si el árbitro concede un penal. Qué poca hombría tirarse al suelo y revolcarse por cualquier razón con la mano, qué flojera para toda una nación tener que aguantarse las consecuencias del «no era penal» de Robben. Ahora que el VAR es una realidad, y no una simple demanda de niños, está el recurso tecnológico a la mano para cambiar la cultura del faul fingido, de pedirle al árbitro que otorgue una mano que no era, que conceda un tiro de esquina cuando es saque de meta. Necesitamos mecanismos para castigarlo, ya sea por parte de la FIFA, tarjeta roja, suspensiones, tiempo fuera, ya sea por parte de los patrocinadores, multas o cancelación de contratos o del propio equipo. Un ejemplo notable son los rayados que incluyeron en su código de ética el «compromiso de no simular faltas inexistentes» y multan a quien incida. En el fútbol de hoy, tanto fingimiento no es rentable en términos de espectáculo. Tampoco debería serlo en términos financieros. Palo de diamante Palo de diamante Palo de diamante Para leer Cereal Magazine Número 15 Primavera Verano 2018 El número actual de Cereal Magazine trae en portada tres historias de la Ciudad de México, una visita a la casa de Luis Barragán, un recorrido por las bibliotecas, casi librerías de viejo y una entrevista con Enrique Olverá. La visita a la casa de Barragán es una introducción general que el lector mexicano probablemente no necesite, pero el recorrido literario y la entrevista no tienen desperdicio alguno. Me sorprendió darme cuenta de que nunca me había detenido a pensar en cuál podría ser la biblioteca más antigua de la ciudad. Por suerte ya me enteré, la biblioteca histórica José María Lafragua. Habrá que ir, y aunque he pasado mil veces frente a la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, confieso que nunca entré. La entrevista nos muestra a uno de los mexicanos más orgullosos de su país. Enrique Olverá explica que tenemos los mejores ingredientes, señal de la diversidad de vida que tenemos en México. A lo largo de su carrera, explicó, ha venido a entender que lo más importante no es tanto la presentación sino la calidad de los ingredientes y del proceso de preparación. Lo bueno se cocina despacito, dice, sin prisas, el fútbol tiene tanto que aprender de Enrique Olverá, podría interesarte. A desmitificar, Gring, la verdadera historia de la palabra, gringo, hey Google, aguas, Enrique G. de la J. Got Greiter y editor escritor fantasma y columnista cultural. Regio por nacimiento, berlines por elección, me muevo en bici y viajo en moto